Tito aquí no le dio a Vargas y le va a pegar, Vargas va, escapó, Vargas se acomodó, tocó solo Gamarra ¡Gol! ¡De libertad! Bueno, vamos a ver aquí la jugada que todos quieren dilucidar Si estuvo en obsedio, no Hay posición de adelantada Sí, totalmente Yo creo que era bien clara A Eduardo Cardoso no lo he visto bien ubicado en esa acción Porque es el asistente a quien corresponde el control del ataque de libertad Estaba un poco atrás con relación a la posición ideal para determinar esta jugada Había outside, claro Va Silva, va Freddy, sigue Freddy, Freddy para Castorino, sigue Castorino Enganchó, toca hacia atrás para Pitoni, centro para Freddy, está ¡Gol! De Olimpia El zorro Vareiro Apareció en el área, se lanzó y conectó espectacularmente esa pelota que pica y se le mete a Rodrigo Muñoz Fue muy bueno el centro de Wilson Pitoni Empató el zorro Vareiro, empató Olimpia, el partido está uno a uno Muy buena la jugada, de las que a Olimpia le dieron mejores resultados en este partido Es decir, trabajar un poco más, no simplemente lanzar el centro porque ya estaba prácticamente la situación como para hacerlo En este caso Castorino podía haberlo hecho antes pero lo ve mejor situado a Pitoni, le retrasa la pelota Y desde allí surge mucho mejor colocado el balón a la zona donde estaba Freddy Vareiro para aplicar el golpe de cabeza que vence a Rodrigo Muñoz ¡Qué buen cabezazo de Freddy! ¡Qué buen centro de Pitoni! Así lo empató Olimpia Sí, un cabezazo de arriba para abajo para dejarlo sin chance a Muñoz que obviamente de esa manera tenía muy difícil calcular a dónde iba a parar el balón Excelente la definición de Freddy Solo Freddy para el gol, solo Freddy para el gol, Freddy tiró, tapó Muñoz Castorino ¡Gol! 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 ¡Arnaldo Castorino! Pelota larga para Freddy ¡Qué pico habilitado! Se metió al área, sacó el remate Gran atajada de Rodrigo Muñoz Pero Castorino venía siguiendo la jugada Se encontró con ese rebote y la mandó adentro Olimpia da vuelta el partido Olimpia se está quedando con el clásico blanco y negro Olimpia 2 Libertad 1 Y una acción del tridente ofrensivo de Olimpia Para lo cual ha hecho muchos méritos Esta es la posición de Freddy Barreiro Cuando nace el pase de prono Estaba habilitado Sí Totalmente habilitado Casi dos metros Para la prosecución de la maniobra Con el tiro, el rebote y el gol de Castorino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!